La bioda negra se caracteriza por tener un color negro brillante y sobre todo una mancha de color roja en forma de reloj de arena en la cara inferior del abdomen. La hembra mide aproximadamente unos 50 milímetros con las patas extendidas y el macho alrededor de 12 milímetros, este pesando 30 veces menos que la hembra. Se cree que la combinación de colores rojos y negros se interpreta como una coloración de advertencia. Estas arañas no son agresivas, no tienen el instinto de morder. Afortunadamente son tímidas, sedentarias, solitarias, caníbales y nocturnas. La única vida social que muestran es el aparearse. Reciben este popular nombre de vida negra debido a que generalmente la hembra devora al macho después del apareamiento, aunque a veces el macho logra escapar y aparearse de nuevo. Pero generalmente el macho se queda en la tela de la hembra para servirle de alimento. Estos arácnidos son exclusivamente insectívoros. Se alimentan habitualmente de insectos, pero también llegan a alimentarse de otros arácnidos. Normalmente la viuda negra caza a sus presas con su tela, esperando pacientemente a que caigan, se enreden y aprovechan esto para realizar un acercamiento. Se dan la vuelta, sueltan el hilo para enredar a sus víctimas ayudándose con sus patas traseras. Cuando éstas están sujetas, la araña se acerca y les cesta el veneno con una gran mordida letal. Su distribución resulta ser cosmopolita, lo cual quiere decir que tiene una gran adaptación a casi todos los tipos de hábitats. Su hábitat principal resulta ser en las vías terrestres, ya que suelen vivir cerca del suelo, también como en algunos puntos oscuros. Llegan a tener una gran distribución por todo el país, como se logra aparecer en el mapa a continuación, en donde se logra mostrar algunos puntos con mayor distribución, como viene siendo Tamaulipas, Guadalajara, Veracruz, Michoacán, Guerrero, San Luis Potosí, entre otros. Esto quiere decir que les gustan las zonas templadas. Pueden llegar a no gustarle mucho a las zonas frías, aunque no tiene gran efecto dañino en su ciclo de vida. Uno de sus lugares donde se puede encontrar es en las zonas húmedas, como al igual en lugares en los cuales no suele haber perturbaciones, tanto sea como el hombre haya interferido o no. También se logra encontrar en lo que vienen siendo en lugares donde no suele haber mucha limpieza, con mucha habitualidad. Bueno, pues allá te veo, no pasa nada. Entonces, a ver, espera. Creo que vi encontrándolo en un área muy rara. Mejor le marco unos amigos biólogos que a lo mejor les puede interesar. Sirve que te expliquen un poco más. Bueno. Oye, amigo, encontré una araña muy rara. No sé si quieras venir a verla y no sé si te puedo decirme si es venenoso, si es peligroso, decirme cuál es. David, ¿dónde, wey? ¿Dónde estás? Llegué mi puta y dice que rápido, wey. ¿Esto es lo que me estabas diciendo? Así es. Parece ser que es una viuda negra de la especie de la Triactis Mactans, pero para estar más seguro, creo que le voy a marcar un look se me agarra. ¿No te parece bien? Claro, adelante. ¿Aló? ¿Ajá? Oh, ¿en dónde estás? Oh, oh, de acuerdo. Va, va, va. Voy para allá. Alguien dijo, es la Triactis Mactans. Mira, Eduardo, esta es la especie de que se encontró David y le digo que para decir que es la Triactis Mactans, pues la arena que presenta en el opistosoma. No sé si tú sepas algo de su distribución o por qué se encontraba en esta área. Por supuesto que sí, mi querido elemental compañero. Aquí podemos observar claramente como dices, Arturo, el opistosoma, el que tiene el reloj de arena rojo, es su característica más distintiva y por supuesto también puede ser algo que es lo que son las patas. Ok, Eduardo, tienes mucha razón en lo que dices, pero ¿su distribución actual sabes cuál es? Estoy leyendo en distintas redes sociales y en centros de comunicación de araña, más penador. He leído que se puede ubicar en lo que viene siendo en el norte de América. Puede ser tanto en el norte centro de México, norte de México, en lo que viene también siendo lo que es el sureste de Estados Unidos. También, ¿pero en qué parte dices que lo encontraron? Perdóname, estaba aquí. Ok, amigo, pero ¿sabes si tiene mucho que ver la distribución actual que presenta la Troiectus mactans con la Troiectus geométrico? ¡Wow! Bueno, por lo que tengo conocimiento, lo que viene siendo la Troiectus geométrico, está desplazando a esta especie, la que es mactans. O sea, se puede encontrar más o menos en donde mismo. También leí que se pueden encontrar lo que viene siendo en medios terrestres, pero, o sea, es algo extraño que lo hayan encontrado en lo que es la corteza de un árbol. O sea, sí, es muy, muy extraño. Bueno, amigo, no sé si te sirvió de mucha ayuda lo que te llegamos a decir. Sí, amigo. Espero y sí. Muchas gracias, amigo. Y si es que nos puedes llamar cuando quieras para cualquier duda que tengas en el barragnibus, nos contactas. Gracias. Gracias. ¡Muchas gracias! ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Nurabras! ¡Gracias!